Antes de continuar viendo este video, debo aclararte que el contenido que aquí te presentamos es con fines únicamente informativos. Las opiniones y sondeos expresados en este video no representan la postura ni la opinión del equipo del BREAK TV ni su presentador. Además, no aprobamos ni promovemos ninguna actividad ilegal ni acciones contrarias a las leyes o regulaciones vigentes. El equipo del BREAK TV no se hace responsable por el mal uso de la información presentada en este video. La clonación de tarjetas bancarias en México es un problema alarmante que ha afectado a millones de personas en los últimos años. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef, tan solo en este 2024 se registraron más de 1.9 millones de quejas por fraudes con tarjetas de débito y de crédito, siendo la clonación una de las modalidades más reportadas. En este video hablaremos sobre cómo los delincuentes utilizan dispositivos llamados skimmers. ¿Cómo se puede clonar? Ya tienes a tus clientes arriba de ti y ellos se van a Tepito o les traen directamente desde Tepito en la memoria del celular o USB toda la codificación. Al momento lo metes a la computadora con unos códigos binarios y ya es todo. Lo descargas a una tarjeta, se le puede llamar paloma, una tarjeta clonada muy bien hecha. Te da de 10 a 12 tarjetas por evento. Las tienes que ir a saldear primero y te vas a trabajar con ellas. Trabajar te puedes ir a saldear, te puedes ir a centros comerciales, compras una compra de un mil o doscientos pesos y tu retiro de mil pesos. Estos pequeños aparatos se colocan de manera discreta en cajeros automáticos y terminales de pago para copiar la información de la banda magnética de las tarjetas sin que los usuarios lo noten. Así como está este aparato, hay unos que son portátiles, es decir, nada más serían para poder copiar la información de alguna tarjeta. Eso lo manejan, por ejemplo, en este negocio hay gente de varios negocios. Trabajamos con meseros, trabajamos con despachadores de gasolinerías, hay gente que está en antros, en bares, en centros nocturnos, en restaurantes, en algunas plazas. Una vez que los delincuentes han tenido acceso a la información de la tarjeta y esta ha sido clonada, acuiden con sus contactos, los cuales son parte de este grupo delictivo, los cuales se encuentran en gasolinerías, restaurantes, centros nocturnos y bares. ¿Qué vas a terminar? ¿No pones el alma? ¿Estoy pesando? ¿Sí? ¿Por 500? ¿Cómo voy a empezar? ¿Por la foto si quieres? ¿Unos cinco minutos estás? ¿A la foto en la terminal? ¿Eh? ¿A la foto en la terminal? ¿Sí? ¿Cuándo la más? ¿Ya estás? ¿Cuándo la tapa? ¿Cuándo la paso? ¿500? Sí. Una vez pasados los 10 minutos, estas personas regresaron con su contacto para seguir utilizando esa tarjeta. ¿Cuánto? ¿Cuatro baros? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Dos, dos? ¿Ahí la habíamos pasado? Pues al rato, que caigan, que caigan, que caigan. ¿Ya? 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 Cada vez son malas personas que a cambio de una comisión aceptan ser parte de este grupo delictivo para que los delincuentes puedan seguir utilizando estas tarjetas. ¿Le damos un 10% y con eso nos echa la barra? Sí, yo te las paso. ¿O está bueno? Nada más este, no le vayas a decir a los compañeros porque por lo general nadie le hace. ¿Por cuánto es lo más que nos puede ayudar a pasarlo? Por mil. ¿Por mil? Mil mil quinientos. ¿Si le traigo cuatro o cinco? Yo te las paso. ¿Así de mil mil quinientos? No pasa nada. ¿Y usted no lo entrega entonces en efectivo? Sí, yo te lo doy en efectivo. Tenemos gente dentro del banco donde nos da toda esa información y se lleva un porcentaje, ¿no? Están clonadas, de hecho hasta te dan las tarjetas sin el plástico, nada más te dan como si fuera la tarjeta de teléfono con el puro chip, con ese exactamente, porque hay veces en las máquinas no pasa la banda, nada más pasa el puro chip, entras, le ingresa la tarjeta y ya con eso, te dan la tarjeta y los códigos. En las redes sociales cada vez es más común ver este tipo de videos en donde usuarios de diversos servicios financieros confrontan a los ejecutivos del banco, ya que aseguran que les han cometido algún tipo de fraude o robo. Oye, me acaban de quitar 53 mil pesos, me acaban de, ¿por qué te vas? Me acaban de quitar 53 mil pesos y me dijeron, dame los 53 mil pesos que sacaste, estás coludida cabrona, te voy a casar, te voy a esperar a que salgas y me lo vas a pagar tú, así como los quitaron apuntándome la cabeza, así te voy a esperar afuera, de verdad, afuera te voy a esperar, así como los acaban de quitar a mí. Sí, el chip, exactamente, y la tarjeta viene blanca, totalmente blanca, pero ese ya es un lugar donde tú ya tengas la seguridad de que no te van a sorprender ni te van a llevar a la policía. ¿Por ejemplo? Algún conocido que esté dentro de una tienda departamental, que pueda hacer una compra de 30 mil, 40 mil pesos, le hace el 10% a él y ya. Uno de los casos más vistos en internet fue el del video transmitido por el comandante Hernández de los supercívicos, quien a través de una cámara que portaba en su casco, logró captar a dos tipos quienes lo interceptaron al salir de un cajero automático, para que volviera a insertar su tarjeta, supuestamente para evitar alguna falla. Sin embargo, el comandante Hernández los encaró y los enfrentó. Sí, pues, Susano, disculpen, porque así le pasó a mi esposa, que le quedó en el peso. Ah, o sea, ¿la vuelvo a meter? Me parece como sospechoso. No sirve. Usted, doctor, o sea, sospechosos ustedes. Sí, señor. Porque no veo lógica en lo que dicen. Ellos dos, ahí están, eh, mira, grabado acá, rateros de celulares. ¿Te gusta el fraude, no, amigo? Y ahorita les voy a explicar cómo funcionan los rateros de cajeros, no son de celulares. Detuvo la puerta y lo que hizo fue tocar esto. Este retiro sin efectivo te manda esto y parece que tu sesión está abierta, cuando no. Cuando eres una persona mayor es cuando te la aplican. ¿Qué es lo que hacen? Tú pones tu código de seguridad, independientemente de esto. El otro observa, ya tienen tu código de seguridad y después, por alguna razón, cambian tu tarjeta. Si recuerdas mi video anterior en donde hablamos acerca de los billetes G5, fue a través de una de estas personas que el equipo del Break TV logró contactar con un grupo que opera en el centro de la Ciudad de México, colocando estos aparatos llamados skimmers en diversos cajeros de la zona centro y algunas plazas que se encuentran cerca, quienes accedieron a darnos una entrevista con la firme condición de no mostrar sus rostros ni dar la ubicación exacta del lugar en donde operan, que según ellos, cambia constantemente. Así que con la incertidumbre de no saber cuál será el desenlace de esta investigación, ya que el riesgo que corremos a veces es muy alto, decidí seguir adelante. Caminamos durante varios minutos alejándonos cada vez más de la zona centro, caminando por calles cada vez más solitarias, en donde era evidente que se trataba de una de las llamadas zonas rojas, pues prácticas como la venta de sustancias ilegales y la prostitución se dan a plena luz del día, irónicamente muy cerca de una de las delegaciones más concurridas por la alta comisión de delitos que se llevan a cabo en toda esta zona, aumentando mala incertidumbre y una sensación creciente de inseguridad en todos los sentidos. Este es el aparato, aquí se conoce como skimmer. Este tipo de lector o de skimmer lo utilizamos por así que cuando tenemos acceso a una tarjeta de física, este si te das cuenta va conectado a la computadora por medio de USB, pero es esto, es este, aquí lo que hace básicamente es, por ejemplo tenemos la tarjeta, nosotros la insertamos, si te das cuenta aquí nos indica que ya está copiando la información, la está leyendo, está copiando los datos, enciende este indicador, ya una vez que se copia, son así que los datos de la tarjeta, insertamos una tarjeta blanca, una tarjeta totalmente blanca, que tiene el chip, y la información que extrajo de esta tarjeta, a nosotros nos la arroja una base de datos por código binario. Ya una vez traduciendo lo que es el código binario, procesándolo con un programa, si te das cuenta ya nos da la información de la tarjeta, que en este caso acabamos de copiar, reclamar, pues ahí está, es de Mastercard, es de la MEX, nos aparece el nombre de la persona, parte de su domicilio, desde México, ya nos aparece toda la información prácticamente, el código de seguridad, son los tres dígitos, la fecha de expiración, el PIN, con el que está trabajando la tarjeta, esos datos igual se procesan, y se pasan a una tarjeta totalmente blanca. Al momento de programarlos en un nuevo chip, ya queda la tarjeta clonada, clonada básicamente. Además esta persona asegura que el proceso de clonación comienza con otras personas vinculadas a estos grupos delictivos, tales como meseros, cajeras, vendedores, entre otros trabajadores de diversos negocios, siendo los restaurantes, centros nocturnos y hoteles, los lugares en donde es más probable que se cometa este tipo de delitos financieros, al momento de realizar un cobro y aprovechando la distracción del cliente, y esta pierda de vista su tarjeta por unos segundos, en donde aprovechan el momento justo para deslizar la tarjeta en uno de estos skimmers, para posteriormente entregar la información cargada a los delincuentes para su clonación. Este delito se conoce como carding, y es justamente en estos tres últimos meses del año en donde este delito incrementa de manera preocupante, ya que la mayoría de personas cuentan con diversos bonos, cajas de ahorro, inclusive aguinaldos, recursos que destinarían para realizar sus compras de fin de año. Cualquier persona que maneje una tarjeta de débito o de crédito, puede ser susceptible de caer en ese tipo de trampas sin importar tu edad, sin embargo y lamentablemente, son los adultos mayores quienes son más propensos a caer en ese tipo de delitos, pues al desconocer aspectos básicos de seguridad en sus operaciones cuando realizan algún movimiento, son más propensos a ser abordados por estos delincuentes, por lo que el equipo del BreakTV te da estos consejos prácticos de seguridad. Nunca pierdas de vista tu tarjeta al momento de realizar algún pago, recuerda que si estás en un restaurante, debes de pedir que la terminal sea llevada a tu lugar o en su defecto pagar directamente en caja, pero siempre teniendo a la vista tu tarjeta. Nunca aceptes ayuda de alguien extraño que se acerque a ti en los cajeros automáticos o lugares de disposición de efectivo, pues estas personas pueden ser delincuentes y seguramente terminarás perdiendo tu dinero. Evita realizar pagos con tu tarjeta en lugares y establecimientos poco fiables, en este caso lo más seguro es pagar en efectivo, pues de esa manera tus datos financieros estarán a salvo. Si sospechas de que tus datos bancarios o la información de tu tarjeta ha sido vulnerada, lo mejor ante la duda es actuar inmediatamente y solicitar a tu banco la cancelación del plástico. Recuerda que como consumidor tienes varios derechos, principalmente para garantizar tu seguridad y la de tu información bancaria, no dudes en hacerlos valer. Si este video te ha gustado, te invitamos a dejar un like y a suscribirte si aún no lo haces, pues de esa manera nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido e investigaciones que creemos pueden ser de utilidad para todos ustedes, como siempre mostrando la realidad de las cosas, aunque a veces sea un poco incómodo para muchas personas y a veces corriendo riesgos tan altos que nunca sabremos cuando será nuestro último video. Gracias por ver este video hasta el final y nosotros nos vemos en el siguiente break. Adiós.